Surti, 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 Surti familiar, lo mejor para comprar y tu dinero rinde más, variedad de economía, Surti familiar. En el estadio Hernando Azcárate Martínez de Buga se llevó a cabo el duelo de titanes, evento que fue disputado por aproximadamente 50 deportistas. Las horas de entrenamiento, la dedicación y la pasión que cada una de estas personas depositan en fortalecer sus cuerpos por medio del ejercicio, fueron puestas a prueba durante el desafío de titanes, evento en el que los competidores tuvieron que enfrentar varias pruebas de fuerza y resistencia en tan solo 25 minutos. Increíble, la verdad, muy buena, muy dura, muy exigente, esperábamos que fuera algo así, el clima también nos ayudó un poco, pero la logística estuvo increíble. Entreno muy duro, entreno más o menos 3, 4 horas al día. Durísima, full, full, full dura, ejercicios que fatiga mucho cada parte de músculos, pastos muertos, pero bien, hasta ahora muy bien todo. El estadio Hernando Azcárate Martínez fue el escenario que recibió a los deportistas y entrenadores, quienes dejaron en la gramilla y en la pista lo mejor de sí, para demostrarse a sí mismos de qué están hechos. Bueno, les fue excelente, dieron el 100%, llevaron su cuerpo, su límite, totalmente, esta vez integramos la actividad de CrossFit, ejercicios funcionales, de verdad, totalmente agradecido de todas las personas que asistieron a nuestro evento. Este evento, organizado por un grupo de amantes al deporte, contó con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Buga. A él no solo asistieron deportistas de la ciudad, también se hicieron presentes deportistas de otros municipios del departamento. Hubieron 50 participantes, es la primera, yo pienso que es positivo, porque empezamos apenas a integrar y la idea es que institucionalizar de pronto esta actividad como tal y el otro año ya con buenas referencias, hacer algo más grande, llegar a más partes, de pronto que vengan otras personas de fuera del departamento. Tanto organizadores como deportistas esperan que el próximo año se pueda llevar a cabo de nuevo el desafío de Titanes. La idea es masificar, inculcar la actividad física en las personas, en la salud de todos, llegarle a más personas y pienso que no va a haber como una competencia o rivalidad, sino una sana competencia porque todos tenemos el mismo objetivo y la misma meta y apoyar a las personas a que realicen actividad física. Buenísimo, incentiva mucho a la juventud, eso saca de vicios, te ayuda, el deporte lo mejor ahora, ojalá que todos se comprometan y que sigan haciendo eventos de esta clase.